La versión del Got my mind set on you y antes se hizo base con design y esto lo conoces, sí que daría una chapa. La versión del Got my mind set on you y antes se hizo base con design y esto lo conoces. La versión del Got my mind set on you y antes se hizo base con design y esto lo conoces, sí que daría una chapa.